Por mucho tiempo hay algo que quiero decirte Estoy sintiendo tu corazón alejado y falso Y a tus palabras, aunque van a herir mis sentimientos Ya no debes callarlas más Aunque me causen sufrimiento Lo tengo que enfrentar Siempre has sido la alegría de mi vida Pero ahora que cada día estás más distante Y antes de arrancar tu corazón de mi alma Quiero saber si tú al fin de todo has dejado de amarme No tengas pena, nadie se muere de un desengaño No necesito que te quedes si ya no me quieres El destino me llevará a encontrar otro camino Tú siempre has sido la alegría de mi vida Pero ahora veo que no te sientes como antes Tengo que arrancar tu corazón de mi alma Como la flor que tú me diste un día y se fue marchitando Tengo que resignarme Pero tú tardarás en olvidarme Recuerda todas mis caricias Recuerda todas mis caricias Cada uno de mis besos Muchos amores detrás Pero tú tardarás en olvidarme Pero no vas a olvidarme jamás Lo nuestro no tiene solución Tengo que resignarme Pero tú tardarás en olvidarme Aunque me causé dolor Aunque me rompa el corazón Nunca me verás llorando No voy a darte la satisfacción Lo nuestro no tiene solución Lo nuestro no tiene solución Tengo que resignarme Pero tú tardarás en olvidarme Sueñas con otro Otro que robó mi calma Que robó mi corazón Que le has clavado el del alma al dolor Lo nuestro no tiene solución Tengo que resignarme Pero tú tardarás en olvidarme Toda la tristeza Verdad Está escrita ahí en tus ojos Ten valor y dilo ya Que de tus labios lo quiero escuchar Lo nuestro no tiene solución Tengo que resignarme Pero tú tardarás en olvidarme Lo nuestro no tiene solución Tengo que resignarme Pero tú tardarás en olvidarme Lo nuestro no tiene solución Lo nuestro no tiene solución Lo nuestro no tiene solución